¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! No, están en esta güey, corran ¡Muy bien, acá hay una! ¡Abrete! 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 ¿Eh? ¡Ah, pues sí! ¡Dalece, no me lo hiciste en mi lugar! ¡Ah! ¡Dalece, no me lo hiciste en mi lugar! ¡Voy a matar nadie! ¡Chinco de dinero! ¡Aquí están, aquí están! ¡Eh, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré! ¡Entrele! ¡Y le tiré! ¡Eres un poco! ¿Estamos todos vivos, no? ¿Qué? ¿Una Wii-for? No hay provision ¡No! ¡No, no es Kulag, ¿verdad? ¿Esta está? No No ¡Ah, ok! ¿Has ido, Loro? ¿Por qué? Yo no sé, yo no No puedo subirte ya. Me están disparando, no sé de dónde. De acá, de la montaña. De acá, de arriba. ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Buey! ¿Túmbaron a la Mencho? ¿Dónde está? ¡Habídate tú, Mencho! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No, no importa! No puedo ni bajar. ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No, no! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Estoy aquí atorado, Mencho! ¡Están los de arriba, ¿no? ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Y ya no se ven! ¡No llegué! ¡Estamos escudos! ¡Éme un escudo para... Tengo dos. Me acepté ele. Deberíamos Oh ya es donde me dan tirando esos pinche weyes si tiene apuntallarlos weyes Quieren comprar Lora o quieren agarrar eso? No ya salio ¿Quieres agua? Aquí abajo, aquí abajo Oh si lo tiré Tu madre Yo me curo, yo me curo Me maté ya el otro Apenas iba a venir a ayudar, tranquilo va a ser un buen Eso no andaba No, no no No, no no No, no no No, no 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 No, no 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 ¿ooo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No hay que estar! ¡Yo no puedo hacer nada, güey! ¡Ah, son tres, güey! ¡Estoy llegando por ahora! ¡Sí, güey! ¡Estoy llegando! ¡Ya creo que voy a llegar por ahora, güey! ¡No! ¡Démonos por ahí! ¡Démonos por ahí! ¡Démonos por ahí, güey! ¡Su f*** madre! ¡Corre, perra! ¡Tristinja! ¡Contact! ¡Contact! ¡Ahí están, Nelly! ¡Yo no quiero uno! ¡No me asesinan las cosas! ¡Ah, entonces ya no me asesinan las cosas! ¡Chingón, chingón! ¡Siempre se difanda a ti! ¿Tienen un escudo? ¡No! ¡Eno un escudo! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Ahora! ¡Ya le dan! ¡Ya le dan! Sí, pero vamos a ver si no se puede ganar. Me gusta mucho. ¿Vamos por acá atrás? Están aquí, están aquí. Voy a llegar después arriba. Dile, ándale, salve. Oh, yo pensaba que eran ustedes. Lo maté, lo maté. Llega a la casa de aquí, güey. ¿Quieres un escudo ahora? ¡No! Ok. Hombre. Compren la casa si quieren. ¿Cuál casa? ¿Compras un UAV? Ay, ya tengo. ¿Y compra... ¿Combra para llenarnos el ruido o qué? Ah, yo la compro. Esa es de arma. Ah, no la ajusto. Puta madre. No. No. No me dejes comprar nada porque me cuenta que está loco. Eh, hay que... Eh, les voy a ir del dinero. No. 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 Ya vienen las flumentas. Güey, acá están un chingo. Están arriba de la casa. Están arriba de la casa. No. Mira, acá atrás allí, ahí está todo... chingos de equipos. Esa esquira. Sí. El miren frente a ti. Atrás de nosotros, mis enemigos. Existen en el fuego. ¿Están ahí? Ven, ven, ven. ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡Vamos! ¡Está aquí adentro! Va a salir, va a salir Va a salir Ah, que... Ah, que... Eh, quieren una... Ah, no, tengo un andro Ah, no, tengo un andro Quiero a alguien Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Nooo Nooo Nooooo Nooo Nooo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué culero! ¡Qué culero! Voy a llamar a su ataque y se debemos desplazarme a hacer un lado de aquí ¿Qué te importa y deja? Son para mí ¡Qué te importa! ¡Qué te importa! ¡Oh! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡Battle royale! ¡Vamos a la gas cerrada! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Bien, apaga el internet! ¡Apaga el internet a Neiman! ¡Apaga el internet a Neiman! ¡Qué mal! ¡No quedo! ¡Ay, chulo! ¡Apaga el internet! ¡Si lo desconectas, verdad? ¿Ufff! ¿Quieres un nuevo E차? Creo que voy a agarrar el Bounty, para que... El Bounty? ¡Ah, déjame eso! ¡Apaga! ¡Aguanta! ¡Qué bueno roba luz! ¡Hola! ¡Que llegue a un delito! ¡Que roba luz! ¡Alguien me agarró la caja! Oscar Es que no tengo armas Tengo un pinca de sniper no más Ah, ya me llevo Ahí viene con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Me quemó! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estaban? ¡Andan ahí campeando! ¡Estaban por la vez! ¿Dónde estaban? ¡Le craqueé la escuza, Melissa! ¡Si, wey! pues ya me esta ¿Me meto? pues cuando sea Rejúntame ese piche celular Dámelo ¡Dámelo! ¡Una! ¡Estás castigado! ¡Estás castigada tú! ¡Estás castigado! ¡Estás castigado! ¡Estás castigada Ah, bueno. Ay, chatea. Eh, vamos por Loro. Uh, pero realmente. No pasa, no pasa nada, no pasa, yo me reído. Como quieras. Ah, pero no gastas eso. A ver, acá vamos. Vamos por Loro. All right. 25 remaining. ¿Vamos por Loro? Sí, oye. Oh, oh, oh. Meli. Nosotros fuimos primero, mencha. Y llegó Meli ese primero. Te digo. Hey, cuidado porque viene contigo. No. Corre. Aquí está. Güey, está... Ah, vienen por ti güero. Ahí está viendo en la venta arriba. Movement. No traes eso por acá ni. No. 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 ¡Ahí están, güey! ¡Ahí se lo marqué! ¡Ahí se fue por el otro lado! ¡Ahí se va a morir! ¡Ahí se va a querer subir! ¡Ahí se va a querer subir! ¡Ahí se va a querer! ¡Ahí se va a haber metido una casa! ¡Ahí se va a querer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué maldito! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Acá hay un trío conmigo! ¡Ah, suena! ¡Güey! ¡Ay no! ¡Ahí sí! ¡Güey están arriba! ¡Ah! 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 ¡Nos metimos a la casa! ¡Ah! 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 Quiero uno de arriba. No, 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 no. Mira, a ellos los mate. Hay que no mueven. Hay que estar recorriendo. No, es que no puedo revivirla. Lo tumbé. Es que no importa. Untas, untas, untas. Ah, son tres. Aquí arriba. Venga a tomar, perro. Voy con ustedes. Aquí, estoy quieto, estoy quieto, ve. Aquí. Se me muerto. Son tres por aquí. Preparado. No te la agamente, son tres. El uno está bajo y los otros dos. No lo está bajo. El otro se bajó. Ah, lo metas. Qué. Va, a huevo. Quiero muer. Ejejeje, como los enseña a jugar, así. Tengo caja de... Ay, tienda, quieren que compre UAV. Como quiero. Nos llevamos UAV. Y... ¿Qué quieren? Tengo chingos de dinero ahorita. Ah, déjame compre un Self-Revive. Bueno, te compre un Self-Revive. Ah, ganó justo. Jajaja. No, está bien. Ahorita había uno que se bombó. Ay, no, son tres. ¡No, madre! ¡No! Si. Una allá allá no. ¡No nada más! Música Tienes una a través de ustedes 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 Enemies cluster strike Incoming, take cover Tienes una a través de ustedes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.